Y ya estamos en comunicación con el pensador nacional Julio Fernández Barayba. ¿Cómo estás Julio? Hola Gabriel, ¿cómo estás? Bien, bueno, gran trabajo la producción, los controles, para ganatizar rápido la conexión. ¿Vos adoctrinás? No, yo no adoctrino. Yo trato de expresar mi interpretación del mundo a través de mi concepción filosófica. Y trato de explicar el pasado argentino a través de lo que es mi visión de la historia argentina, determinada por los intereses políticos y sociales que hoy, en 2024, trato de defender y expresar. ¡Qué interesante! Esa es la tarea de todo intelectual, por otra parte, mía en este caso, porque me preguntaste a mí, pero todo intelectual que se dedica a este tipo de cosas hace eso, cualquiera sea los bandos en los que esté ascripto. Qué curioso, ¿no? Porque es una respuesta la que acabas de dar. Yo la calificaría de adulta. Es decir, es algo que aquellos que nos movemos con información y conceptos lo sabemos desde hace mucho tiempo. Y sin embargo, aquí aparece un elemento muy fuerte donde el Estado Nacional plantea que aquel que no tiene una mirada liberal conservadora estricta de la historia a doctrina, que sólo vale una mirada que además tiene serios problemas para corroborarse, es decir, para evidenciar pruebas, para sostener debates, para plantarse en una discusión mano a mano. La Argentina, entre 1870 y 1860, y yo diría 1960, fue sistemáticamente, y uso aquí el término usado por el gobierno o por su vocero en la conferencia de prensa, adoctrinada sistemáticamente por todas las instituciones estatales. La concepción histórica de lo que había ocurrido en el siglo XIX a partir del 25 de mayo de 1810, la visión sobre la colonización española anterior a 1810, la idea de la república que se construye a partir de 1880, El rol de los caudillos en los distritos provinciales. El rol de los caudillos en el siglo XIX, la guerra civil del siglo XIX, todo ese periodo, más una serie de valores más abstractos, como la idea de la república, por ejemplo, son producto de un adoctrinamiento sistemático del Estado sobre sus propios ciudadanos, y en el caso específico de la Argentina, sobre los ciudadanos que venían llegando en cientos de miles de afuera del país y de afuera de esta historia, y que debían ser rápidamente incorporados al proceso histórico social argentino. Y así fue como toda la formación de mi generación y las generaciones anteriores fueron, creyeron en que Sarmiento nunca había faltado a la escuela, que Mitre era la expresión sublime del pensamiento liberal republicano, que, qué sé yo, que, y entre otras cosas buenas que también aprendimos gracias a ese adoctrinamiento, fue que las Malvinas son argentinas, cosas que fue incorporada de pleno a la condición de ciudadano argentino. Aquel ciudadano argentino que no acepta o no cree, si se quiere hablar de esta manera, que las Malvinas son argentinas, no merece el título de ciudadano argentino. A tal punto es este adoctrinamiento. Son pamplinas. Adoctrinamiento. Le llaman las clases dominantes a la concepción del mundo opuesto a sus intereses. Eso es adoctrinamiento. La visión que las clases dominantes imponen sobre el conjunto de la sociedad no es adoctrinamiento en esta definición, sino que es ciencia histórica, ciencias sociales, valores, ética, etc. A partir de 1955, fue incorporado al programa de las escuelas secundarias para erradicar al peronismo de las materias de instrucción cívica y educación democrática, en donde se repetía el caso del primer tirano, que como sabemos fue Juan Manuel de Rosas, y el segundo tirano, que como todo el mundo sabe, fue Juan Domingo Perón. Y fuimos formados, mi generación fue formada en eso, en la escuela primaria y en la escuela secundaria, para no hablar de las escuelas católicas que también adoctrinan. Y sostienen que hay una persona que nació y resucitó, nació una virgen, resucitó. Pero, adoctrinamiento es, para Adorni, para Millet y para las clases dominantes que hoy están gobernando la Argentina, todo aquel pensamiento que cuestione, se oponga, confronte con el pensamiento de esas clases dominantes. La paradoja de esta situación es que, por un lado, si hay una ausencia importante en la educación pública argentina, es la del pensamiento nacional. Seguramente yo no haría una observación a fondo si el pueblo argentino no pudiera ofrecer toda una biblioteca de enormes autores, que inclusive han influido zonas externas de nuestra sociedad, con descubrimientos, hallazgos, preludios de lo que iba a ocurrir, como el caso de Alberto Metol Ferré, a quien necesariamente tenemos que considerar como parte de este sur, o Arturo Jauretche. Es muy sencillo descartar aquellos pensadores liberales que pretenden denigrar el pensamiento nacional evidenciado por estos grandes pensadores. Y por otro lado, que escasez de formación desde sus objetores, porque también es cierto que en determinadas expresiones públicas del actual gobierno, de los medios que lo entornan, y de varios hombres y mujeres de la educación pública y privada, llevan a que uno sienta vergüenza ajena por el desconocimiento de la propia historia y de los propios autores que ha generado este país. Eso es, digamos, nos gobierna un ato de ignorantes, un ato de ignorantes, una manada de, pequeña manada de ignorantes, de ignorantes, pero de ignorantes completos. Digo, no es que no estén de acuerdo con que Rosas defendió la soberanía en la Vuelta de Obligado. No saben ni qué fue la Vuelta de Obligado, ni quién era Rosas, muy específicamente. Pero a mí me da la impresión que este ataque anti-adoctrinamiento que ha lanzado el gobierno, más que con estas cosas de los caudillos y de lo que significó la conquista del voto secreto, universal y obligatorio, la incorporación del demos a la vieja república oligárquica a través de Hipólito Yurigoyen y el voto, todo eso. Yo creo que estos están pensando en que la escuela está hoy sosteniendo y explicando a sus alumnos que aquí hubo una feroz, siniestra y criminal dictadura que asesinó, hizo desaparecer y torturó a ciudadanos argentinos. Dictadura militar en su práctica, conducida por los mismos sectores que hoy están detrás del gobierno de Milley. ¿Me explico? Sí, claro. Entonces quieren explicar que esos militares no fueron unos asesinos criminales que fueron juzgados y condenados por la sociedad argentina, sino que fueron unos militares valerosos que se enfrentaron a un peligro de disolución nacional provocada por la, comillas, subversión. Esta es la preocupación que hay detrás, subyacente. Estamos conversando con Julio Fernández Baráibar, hubo un pequeño corte en la transmisión, estábamos justamente ingresando al tramo más presente de la discusión historiográfica, ¿no? 19 horas, 24 minutos, 20 grados la temperatura, Patea Grande, tratando de ir a fondo sobre uno de los temas candentes del presente. Y no crean ustedes que este tema es menos importante porque no habla del aumento de los precios. No crean que es así. Porque en cierta medida lo que hay es una justificación de los sectores de poder para poder determinar el rumbo económico nacional. Cuando hay una beatificación de una franja social determinada, en este caso la oligarquía argentina, las empresas concentradas, los sectores financieros, lo que hay también es una suerte de carta blanca, de brindarles permiso para poder operar sobre la vida nacional como si tuvieran derecho a regir los destinos de la nación. Ahí es donde es necesario promover el debate integral que se desarrolla a través de la pasión y la pluma del pensamiento nacional argentino y pone en tela de juicio esa narración justificatoria del bloque de poder. ¿Estás allí, Julio, nuevamente? Estoy nuevamente, me descongele. A ver, que no vuelva a pasar, aunque no dependa de nosotros, claramente. Pero quedó claro, ¿no?, el intento de fraguar el último tramo de la historia argentina. Dejar de lado la dupla Martínez de Hoz-Jorge Rafael Videla. Exactamente, y Martínez de Hoz-Jorge Rafael Videla. Y la política, el contenido de la política económica de esa dictadura, porque yo estoy convencido, por otra parte, Gabriel, que el contenido político de este gobierno de mi ley es, inclusive, peor, más grave y más nocivo que el de la dictadura militar. La dictadura militar, con lo horroroso que fueron los métodos políticos, digamos, de terrorismo de Estado que impuso, tenía todavía en su seno cierto espíritu de nacionalismo militar que determinó, por ejemplo, que la Argentina realizara y terminara el ciclo del uranio enriquecido, dándole a la Argentina un elemento de soberanía, en primer lugar, energética, fundamental. Ese resto de nacionalismo militar que todavía había en la dictadura militar ha desaparecido por completo bajo el gobierno de mi ley, a punto tal que han condenado a muerte a la política de energía nuclear, que ha sido una política de Estado de 60 años, la han condenado a muerte. Es decir, el contenido político económico del gobierno de Javier Milei es aún más nocivo, más antinacional y pernicioso a nuestros intereses que el de la dictadura militar. Para aquellos que están escuchando y consideran que determinados aspectos no difundidos de la vida económica nacional no tienen trascendencia, quiero decirles que la Argentina está presentando el RA-10, es un reactor de altísima tecnología, de proporciones pequeñas, con una potencia singular. Y en este momento la Comisión Nacional de Energía Atómica está reclamando una deuda equivalente a unos 9 millones de dólares por la construcción de los reactores CAREM, otro equivalente de tamaño reducido, y RA-10. Es decir, el Estado Nacional ahoga, en un momento en que la humanidad busca nuevas tecnologías y formas de energía limpia para poder desarrollar la producción, ahoga financieramente a las creaciones más importantes que este pueblo, sus técnicos, sus obreros, sus empleados, sus investigadores, ha generado, como las que acabamos de mencionar. Efectivamente, esta es la característica esencial de este momento que estamos viviendo. Nos gobierna un señor que ha sido adoctrinado en el más aberrante e impracticable liberalismo que se haya concebido alguna vez en la historia, que lo convierte a Adam Smith en una especie de estatista totalitario, y que quiere llevar a macha martillo esa concepción absolutamente deligante de la economía y de la vida humana, que por otra parte está perdiendo intensidad, aún en sus expresiones más suaves o blandas, está perdiendo intensidad en el mundo entero. Cuando el mundo entero está yendo absolutamente para otro lado, sabemos lo que significa para los Estados Unidos el gobierno de Trump, por ejemplo, que es todo lo contrario de lo que el gobierno de Milley expresa en la política argentina, cuando vemos toda la geografía internacional que vos semana a semana de escribís con tanto acierto en tu fuente segura, vemos que la Argentina está yendo en contramano, está yendo como el salmón a poner los huevos contra la corriente del río, sin que seamos salmones, sin que pongamos huevos por otra parte. Tal vez un poco salames, porque históricamente la Argentina generó una parte de esa idea, ¿no? Lo que hoy es el sendero multipolar es también tercera posición y comunidad organizada. producto de la propia historia política de los argentinos. Es muy curioso, porque Argentina no se merece esto, Gabriel. Digamos, un país que tiene un papa, ¿qué sé yo? Tiene un papa. Sí, sí, sí. Tiene energía. Tiene una figura que ha tenido una figura mundial reconocida en el mundo de Trump como Evita. Un país que tiene energía nuclear, que tiene el ARSAT, que tiene las capacidades científico-tecnológicas que tiene y el desarrollo de sus universidades y de su inteligencia colectiva. La verdad que no se merece un gobierno que tiende a hacer desaparecer y aplastar todo tipo de expresión intelectual que no sirva al interés concentrado del capital financiero. Esta es la cuestión. Que no sea de utilidad al capital financiero. Completamente de acuerdo, Julio. ¿Esto se va a resolver? ¿Cómo lo percibís? Ingresando ya en la difícil predicción de los tiempos por venir. Hasta ahora hemos analizado un presente y una historia. No es fácil determinar el rumbo. ¿Cómo lo ves? Mira, yo sigo insistiendo en el papel central y decisivo que ha obtenido el movimiento obrero en toda esta nueva situación a partir del 10 de diciembre. Ayer lo veía en televisión a Pablo Moyano. Y la verdad que uno se reconforta escuchando a Pablo Moyano como expresión general, como expresión de un sector muy importante del movimiento obrero. Porque hay ahí todavía un núcleo de resistencia nacional y de resistencia popular muy fuerte a toda esta política de aniquilamiento. El movimiento obrero está actuando con una gigantesca prudencia política. Y cuando digo prudencia política no estoy diciendo que está actuando con cuidado, cuidadosamente. Está actuando sabiamente en términos políticos. Y creo que la resolución básica de esta encrucijada en que nos encontramos los argentinos tiene que venir de la mano empujada y orientada por ese sector. Por la clase trabajadora, el movimiento obrero organizado sindicalmente y los políticos que logren expresar el sentido de esa fuerza. Por ahí me parece que viene y que se... Digamos, el gobierno de mi ley tiene tres, cuatro meses. Quiero decir, pretender que en tres o cuatro meses todo esto se desplome como si fueran las torres de Nueva York, las torres gemelas. Me parece que es un poquitito descabellado o ansioso. Creo que lentamente se están conjugando los intereses de muy diversos sectores de la sociedad argentina a los que este gobierno ataca con pertinencia, constantemente. Hasta a punto de que aparezca, por así decir, esa gran fórmula que creó mi viejo amigo Ernesto Laclau. Ese significante vacío que es llenado por los intereses, los deseos o las necesidades de todos los distintos sectores de una sociedad. Ese significante vacío se está, me parece, estructural. Julio, un fuerte abrazo.